Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos a Venezuela, donde continúan las manifestaciones y protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. De nueva cuenta, un grupo de disidentes se enfrentó con los agentes de la Guardia Nacional en Caracas, la capital de este país, mientras que estudiantes mantienen las protestas en contra de Maduro en todas las calles de esta ciudad. Ahí ya levantaron barricadas y aventaron piedras a la policía, quien reaccionó lanzando gas lacrimógeno. Hasta ahora van 18 muertos y 250 heridos, además de centenares de detenidos en menos de 21 días de crisis.